Un lujo el directo que estamos haciendo. ¿Quién tiene la suerte de hacer un directo desde acá? Miren, ¿qué tal? Espectacular. Nada, nada, me siento un afortunado total. Feliz, feliz de estar acá. Claro, ¿o que no? ¿Por qué no, señora? Feliz de estar en Perú. Tan feliz que vivo acá, imagínense. Ya pago los impuestos de Zunati y todo. Qué bueno, qué bueno. Miren lo que es esto, qué hermoso. Miren qué lindo. Venimos descendiendo del sitio arqueológico de Aliantaitán. Vuelve a un lugar espectacular, espectacular. Allá está mamá, se quedó abajo. La pata ahora la vamos a ir a ver. Porque se nos agitó un poquito. Le agarró un poquito de soroche, un poquito normal de altura mamá. Y aflojó un poco. Se quedó allá abajo, pero estamos súper nice, súper contentos igual. Un poco igual pudo disfrutar. Estamos haciendo el tour del Valle Sagrado hoy. Con la gente de Cusco mío, que los debería etiquetar en este video. Miento, es con la gente de Viva Cusco. Miento, perdón. Mil disculpas. Con la gente de Viva Cusco, estamos haciendo este tour hermoso que nos han regalado el día de hoy. Ya estuvimos en Chincheros. Miren lo que es. Qué placer, qué placer. Ya estuvimos en Chincheros. Estuvimos en el pueblo de Aliantaitambo. Y seguramente vamos a ir a Pisac el día de hoy también. ¿Qué me dicen? Que tengo que ir a Quilabamba. Que tengo que ir a Cochabamba. Sí, es en directo. Asever, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a la gentita de Arequipa. Estoy muy contento de poder hacer un directo acá. Espero que se vea bien, no tan pixelado. Dice supuestamente que tengo muy buena señal. Dice que tengo como 5 GB. Así que 5G dice. Miren lo que es esto. Les voy a mostrar y contar como una reflexión que estoy haciendo acá con el guía. Miren lo que es. Este es el pueblo de Aliantaitambo, ¿no? Que además nos contaron que realmente su nombre original es Colliaitambo. Pero bueno, es una historia larga. Pero miren lo que es el pueblo. Miren lo donde está ubicado. Miren, estamos totalmente en el valle. O sea, totalmente en el valle. Ahí vive gente. Este es el pueblo que siempre vivió gente. Este es un pueblo que siempre ha mantenido su población. Por eso se dice que es un pueblo inca. Porque nunca ha sido deshabitado. Realmente siempre ha estado habitado desde la época del inca. Y miren lo que es. Está en un doble valle. Hay un valle que viene allá. Hay un valle que viene de allá. Miren los cerros que tiene gigantes. Ese cerro. Ya volvimos. Tenemos que mantener en el camino principal para que no se nos vaya el 4G. Y lo que yo pensaba es. ¿Cómo puede ser que acá no venga un huayco y arrase con todo? ¿Cómo puede ser que no junte agua a ese cerro? O a este cerro. O a un nevado que está allá atrás y arrase con todo. ¿Cómo puede ser? Ahí está. Ahí está. Entonces. Lo que nos decía el guía. Es que aquí. Realmente podemos ver la ingeniería del inca. Aquí realmente podemos ver su sabiduría y su conocimiento. Y obviamente que desciende agua. Obviamente que nacen una especie de huayco. O sea, viene el río Sagranda. Pero está la ingeniería. Está el sistema que tienen. De todos los canales de riego. Y los canales que han creado en este valle. Que realmente lo tienen bajo control. O sea, realmente está totalmente bajo control. El tema del agua que desciende de la montaña y el cerro. O sea, ¿cómo puede ser que en las ciudades modernas hoy del Perú, de la costa. O sea, haya huaycos que arrasan todo a su paso. Y aquí, en este pueblo que capaz tiene más de mil, dos mil años. No sucede. O sea, qué increíble la ingeniería realmente del inca. Envidiable. Realmente envidiable. En cambio, hoy estamos medio incapaces, ¿viste? Mirá. Ni juntar la basura. Mirá este. Vino, dejó su botella acá. Nah, ya se la voy a llevar porque es un desgraciado. Así no es. Yo a mi Perú, a mi Perú lo quiero limpio. Sin plástico. No sé quién vino acá y dejó su plástico, pero un pelotudo, básicamente. ¿Cómo vas a dejar una botella de plástico en un lugar sagrado? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sos muy boludo. Muy boludo. Me gustaría aprender un insulto en quechua para decir. Concha de su madre creo que es. ¿Cómo sería un señor? Un insulto en quechua, ¿cómo sería? Ahí, ahí. Y ahora es como el quechua en boludo también. También, ¿no? También. Un insulto en quechua concha de su madre capaz que sería. ¿O no? El quechua, Luis. El quechua. Bueno, ahí está Luis, el guía de Viva Cusco. Que nos ha traído acá la agencia. Una agencia muy buena, muy conocida. Wixazapa. Wixazapa es Barricón. Wixazapa. Ahí está. Wixazapa. ¿Quién fue Wixazapa que dejó esta botella acá, hermano? ¿Qué falta de respetación? Una falta de respetación total. Vamos a ver si llegamos con el directo hasta donde está mamá. Hasta la pato. Allá la vemos sentadita. Se nos apuró un poquito, así que no vino. Le ha chocado un poquito el aire. Así es. Desde el Entre Ríos hasta Cusco cuesta. Estamos lejitos. Estamos lejitos. No, sí. El clima hermoso, gente. Chao, genial. Genial, gracias. Ves, ahí el guía nos indica por dónde ir. La importancia de tener un buen guía. Una persona que nos ayuda. Espectacular. Es como... A mí me parece que los guías son un poco como los profesores de historia, pero más copados. Porque te enseñan cosas que sí son interesantes. Ahí está, señora. Ahí está. Se cayó el sombrero de la señora. Va atardeciendo y el viento empieza a correr más fuerte y se asciende. Sí, sí. Se llama como una reina, entonces. Sí, ¿no? Entonces, se va a circular así. Sí, acá está corriendo así. En la posibilidad de la posibilidad de los granderos, como corre el viento mucho más fuerte y más frío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Lo que nos explicaba antes Luis, el guía, es aquellas edificaciones que vemos allá, son como unas especies de refrigeradores naturales donde se utilizaba la corriente de aire y tal. Y una posición privilegiada. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí volvimos, volvimos, volvimos. No, cada vez que me paro al lado de un muro incaico, se va a recoger. O sea que la tecnología de claro todavía no logra penetrar la ingeniería inca. Miren lo que es este lugar hermoso. Miren lo que es. Estamos en la plaza del sitio arqueológico de Oriante y Tambo. Miren qué belleza, por favor. Por, allá la veo a la pato, ahí la vamos a alcanzar. Pero primero vamos a tirar esto a la basura que un barrigón, ya me olvidé cómo se insultaban, quechua, no tuvo el atrevimiento a hacer. Qué pena esa gente que viene de estos lugares tan bellos, tan valiosos, tan hermosos, tan lindos y no tiene la delicadeza de tirar la basura a su lugar, ¿no? Me imagino cómo tendrán la casa. Echaba una cochinada. Espectacular. El mejor directo de mi vida. O sea, al menos por el escenario, el mejor directo de mi vida. Este es el otro lado del sitio arqueológico de Oriante y Tambo. Les voy a contar algo. Aquí hubo una batalla muy grande contra los españoles, chicos. En este lugar. Una batalla muy grande contra los españoles, donde los incas se habían atrincherado en la parte alta y les lanzaban cosas. Dicen que le tiraban con de todo. Dicen que le tiraban hasta con lo que tenían en la escupidera. La pasaron horrible. Ahí está la pata. ¿Qué haces, Mamucha? Hola. Pareces una princesa inca ahí. Sí. Espectacular. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te parece el sitio arqueológico de Oriante y Tambo? Precioso. Precioso. Ah, ¿qué hay acá? Qué tranquilidad. ¿Estuviste reflexionando cosas de la vida? Sí, puede ser. Pero qué lindo. Ah, sí. Increíble también, vos decís. Las cosas que te cuentan los guías. Espectacular, ¿no? No puede ser que el hombre haya hecho esto. No, no, no. Una cosa de loco. Nos estaba contando el guía que las piedras las tiraban hasta de 200 personas. Las ataban y las tiraban de hasta 200. Ahí está, Luis. Vamos a escuchar a Luis, que es el que sabe. Vamos con el representante de Viva Cusco. Con Luis. Normalmente acá, esta es una fuente de agua, debería haber agua. En la llámita. Normalmente se está trabajando en la parte de atrás. Seguramente por eso está bien que cerraron la parte de arriba, ¿no? Por eso que no pudieron pasar. El agua acá nunca se seca. ¿Por qué no vemos agua acá? Porque se está haciendo trabajos de restauración en los canales de agua, ¿no? Porque eso nunca se seca. Pero lo importante de este lugar es este vano que vemos acá, grande, ¿verdad? Que no es una puerta, porque no da ingreso. Porque en la parte de atrás hay una parte, es muy alta para poder subir. Pero entonces, ¿por qué está construido acá esto? Eso está construido exclusivamente para una fecha muy importante del calendario inca. Esa fecha es el 21 de junio, que se celebra el solsticio de invierno en su hemisferio. ¿Sí? Los solsticios son las épocas en que la Tierra está más alejada del sol en la órbita que da. Esto sucede el 21 de junio y el 21 de diciembre. Entonces, el 21 de junio de cada año, el sol sale por la montana de la Cuyuna que está allá al frente, y los primeros rayos del sol bañan al agua que cae por esta fuente. Así como vemos en la imagen. ¿Sí? En la imagen podemos ver como el sol sale y empieza a bañar las aguas que caen de la fuente. ¿Ok? Acá vemos eso. ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá está pasando una hierofanía. Una hierofanía se explica como cuando un ente sobrenatural le da poder a otra cosa. Entonces, el sol, que es una de las deidades principales de los incas, le está confiriendo sus poderes al agua que está recorriendo este lugar. Y ya sean con el agua, probablemente utilizarla en rituales en la parte religiosa que es en la parte maravillosa. Por eso está construido este lugar acá, exclusivamente para el 21 de junio de cada año. Si ustedes quieren comprobarlo, es fácil, estos lugares abren a las 5 y media de la mañana. Uno viene el 21 de junio y puede ver claramente como el sol sale y está trayendo al agua que está en este lugar. ¿Ok, amigos? Entonces, esa es parte de la explicación de este lugar. Quizás acá no se puede pasar. Sí, 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 porque... Quizás esa parte no se puede pasar. ¿Eh? Creo que me metí en un lugar que no se podía pasar. Ah. Eso no se da nunca. ¿Qué pensás, Mamucha? ¿Te imaginabas ver algo así tan... O sea, un sitio que está bastante mantenido y tan grande y con tantas cosas? No, pero ¿vos viste la expresión que yo hice cuando abrieron la puerta? Atrás de la puerta. Te quedaste helada, ¿no? Claro, porque cuando encontrábale a la gente que no nos vio, cuando entramos, es como una puertita que no se ve nada, pasás la puertita y tremendo sitio arqueológico gigante. Sí, tal cual. Te quedaste como... ¿Qué? ¿Cómo lo escondían? ¿Cómo no veía esto? A ver, a ver... Uno, dos... Saben que también me llamó mucho la atención, no sé si lo vamos a llegar a ver en el directo, pero que el pueblo de Llantaytambo tiene una estructura, ahí el señor nos decía la forma como se estructuraron las manzanas y demás, que es totalmente inca, ¿no? Nos señalaba que las cuadras incas, por ejemplo, son muy largas, son largas, largas, como de 200, 300 metros, extensas, y finitas, angostas. ¿Vieron, por ejemplo, esas típicas callecitas del Cusco? Larga, 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 bueno, esas son calles que estuvieron planificadas por los incas, y también algo muy llamativo que veíamos en el Llantaytambo, que mucha gente utiliza su vestimenta tradicional. ¡Uy! Perdón, ¿qué pasó? ¿Saludabas, mamucha? Me gustó. Estaba bueno, estaba. ¿Viste? Me gustaba exactamente. ¿Viste? Contale a la gente que viste también las tejedoras. ¿Qué te pareció las tejedoras? Ah, no, eso sí. Vos que sos artesana también y todo, ¿te compraste un recente? Sí, me compré un bolsito. A ver, vamos a decirle a la gente a ver si conseguimos buen precio o no. Este, mirá. Este bolsito me encantó. Miren, esto le compramos a las artesanas, este bolsito, 100 solcitos salió, pero esto está hecho totalmente a mano. O sea, explícale más lo que hacían las señoras. Dijo que tienen un significado. Las solitas. El río, sí, el río, esto era, ay, ¿cómo era que era? Estas las dos, las dos. Las dos lagunas de Chinchero, la de la mujer y la del hombre. Sí, esto era, ¿de qué era esto? Y eso es la dualidad, toda la dualidad de los incas. Sí, y que ella siempre teje lo mismo porque... Lo saben de memoria realmente. Lo saben de memoria, pero además vienen de sus ancestros, que le han enseñado a sus madres, a sus abuelas. No, no, imagínate que no usan nada de tecnología las señoras, ni telar usan nada, ¿viste? Eso es como un telar muy rústico, muy rústico, pero muy lindo el trabajo que hacen. Ellas te explican todo, el proceso de cómo limpiar la lana, cómo la esquilan, cada cuánto la esquilan, cómo la tiñen, cómo la... No, no, es una cosa realmente que te hace valorar mucho que un bolsito así, que fácilmente se puede pagar capa 30 soles, no, vale 100, ¿por qué? Porque lo han hecho de una forma muy artesanal, muy artesanal. Y te dieron una explicación a las chicas, muy divertidas, hacían unos chistes, hacían unas bromas ahí, se burlaban de los maridos, se burlaban de los maridos. Ah, y después te acordás que dijo que el tinte del rojo también se servía para pintar los labios. Con la cochinilla, con la cochinilla hacían eso. Con la cochinilla de la tuna, del cactus. Ah, buenísimo. Y un color también, el azul, con orina de bebé. O sea que acá, en la parte azul, ahí el azul, si olés, un olor a la mirada. Ajá, te acuerdo. Se dijeron que lo hacían con orina de bebé. Sí, pero ahora le va a quedar. Acá un poquito le quedaba, fijate, fijate. No, no tiene. No, pará, pero era cierto. Yo pregunté si era cierto. Era cierto, era cierto, era cierto. A ver qué dice Luis. Chicos, entonces acá, que se junta el grupo y nos vamos a tomar una última foto hacia la parte de arriba de Itaitamo para despedirnos de Itaitamo. Nos quedó la duda Luis, ¿por qué todas estas rocas acá, en este espacio? Ah, sí, mira, son parte, como hablábamos en la parte de arriba, del muro que estaba en la parte alta. Se cayeron gran parte de las piedras y se acomodaron en este lugar. Aquí hubo una batalla también. Aquí hubo una batalla, acá hubo una batalla. Este lugar, Ollantaytambo, fue el lugar donde Manco Inca resistió cerca de un año, un poco más, después de haber sitiado el Cusco, luego, tres años después de la llegada de los españoles. Qué fuerte. Manco Inca se da cuenta de los maltratos que hacían los españoles en Cusco, junto a un gran ejército, sitia el Cusco, lamentablemente no puede obtener su victoria y es empujado por los españoles para retroceder. Primero está Chinchero, el lugar que visitamos, luego acá en Taitambo y al final tiene que seguir su camino por la ceja de selva del Cusco hasta llegar a Vilcabamba, que es el lugar donde resiste hasta el año 1572, que es capturado su hijo Tupajamaru I, y ahí es donde muere la descendencia de la Releza. Del Inca, realmente. Qué fuerte, ¿eh? Bueno, siempre tiene también la historia de los Incas, digamos, ese rasgo de tristeza, ¿no? Del imperio que no pudo realmente contra el otro imperio. Pero bueno, este es el directo de hoy, gentita. Espero que les encante. Yo, feliz, muy, muy, muy contento realmente de hacer un directo de un lugar tan hermoso, tan bello. Además para la gentita de Facebook que rara vez les traemos un directo. Así que bueno, acá estamos. Estamos haciendo mucho contenido con mamá, pasándola lindo. Muy contentos de estar en Perú, disfrutando cada día, cada cosa que vemos. La verdad que mamá está muy contenta. Por suerte ella es una persona muy artística, muy curiosa. Y todo esto le resulta fascinante. Nos vamos a casa, después nos vamos al hotel y se queda charlando de lo que vimos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Así que les dejo un beso grande, un saludo. Y nos vemos pronto en otro videito.